Marcelo, jugador del Real Madrid, está dando de qué hablar últimamente, debido a su nuevo tatuaje en el muslo y a sus dotes como basquetbolista. Y es que el brasileño se grabó en la piel la silueta de una copa, con los dos años de las dos últimas Champions que ganó el equipo blanco. El lateral merengue también compartió desde su cuenta de Instagram este video, donde se le vence estando perfectamente una botella de agua en una hielera. No cabe duda de que Marcelo es un excelente futbolista, pero probablemente si fuera más alto habría sido un basquetbolista de la talla de LeBron James. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juego.